Ciudadana Secretaria, sírvase de dejar constancia el motivo para el cual estamos en presentación. Buenos días. ...es organizados. Nosotros tenemos el acto público al cual se va a abrir. Y según demanda la Ciudadana Fiscal, es causal. ...es organizados. ...nosotros tenemos el acto público al cual se va a abrir. ...para enjuiciar, previa autorización, asamblea nacional, central hidroeléctrica Tocó, proyecto agrario federal socialista José Ignacio de Abrega. ...que hay mérito suficiente para enjuiciar a Nicolás Maduro Moros, quien ejerce el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, existiendo causa probable, que hace presumir la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. ...sistema Caracas, Juarena Guatírez, retrojable la donita. ...de la república, contra el señor Nicolás Maduro Moros, quien ejerce el cargo de presidente de la República Bolivariana. ...nosotros somos jueces, que no aceptamos chantaje, que no aceptamos extorsión de ningún tipo. ...no me van a detener. ...voy a continuar en esto y tampoco van a detener la lucha del pueblo venezolano por la libertad, la democracia y los derechos humanos. ...